De mañana La gente se alborota pa' gozar Los que no saben bailar Aguantan su pisotón Pero qué importa zona o el merengón Cuando suena en un baile un merengón ¡Súbelo! La gente su pareja va a jalar Los que no saben bailar Aguantan su pisotón Pero qué importa zona o el merengón Ya ha llegado el campeón ¡Súbelo! ¡Usted quita qué sabor! ¡Súbelo! A bailar con mucho sabor ¡Súbelo! Y ha sonado el merengón ¡Súbelo! Ahí traen un traguito de rojo ¡Súbelo! Y ha sonado el merengón ¡Súbelo! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Súbelo! Y ha sonado el merengón ¡Súbelo! A bailar con mucho sabor ¡Súbelo! ¡Vale, allí! ¡Dale, Julio! ¡Dilo, Sócrates! ¡El hombre de la pirámide! ¡Díselo, viejo! ¡Eco, Emere! ¡Como, chavo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Bonito hierro! ¡Azolado el perejo! ¡A bailar con mucho sabor! ¡Azolado el perejo! ¡Mamacita, qué sabor! ¡Azolado el perejo! De mañana se prendió ¡Azolado el perejo! Y a azolado el perejo ¡Azolado el perejo! ¡A bailar con mucho sabor! ¡Azolado el perejo! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Azolado el perejo! Y a azolado el perejo ¡Azolado el perejo! ¡Díselo! Amado José Rosa Bonito Díselo Hierro Y que abogado es este con los puntillos Y ha sonado el merengue A bailar con mucho sabor Que rico, que rico, que rico Y ha sonado el merengue Y ha sonado el merengue ¡Eso es merengue! ¡Es de Dios! ¡Díselo Hierro! ¡Díselo Hierro! ¡Excelente! ¡Déselo Hierro! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Dedicado! Vamos a dedicarle ese merengue Dedicarle ese merengue al doctor Armando Polanco Que sabemos que está conectado ahí con nosotros Así que, para el doctor Para el doctor Armando Polanco De mañana